¿Qué tal, oyas? En esta oportunidad vamos a trabajar la interfaz. La interfaz la vamos a encontrar aquí en Propiedades. Hablar aquí en Propiedades, entramos en la interfaz de configuración. Lo primero que vamos a tener que hacer, revisar, es ubicar la carpeta donde se encuentran nuestras imágenes y inmediatamente nos va a salir la ruta en la cual están alojadas nuestras imágenes. Por ejemplo, y me va a salir una ventanita, en esta ventanita yo tengo que ubicar donde está mi carpeta de imágenes. Hasta ahí configurado. Aquí yo puedo colocar el nombre de mi libro. O en este caso, puedo colocar el área Historia del Perú para colocar en esta parte ya los datos del libro. ¿Sí? Desde autor, número de páginas, el título. Bien, esto generalmente también es activado. Nosotros lo tenemos que activar como parte de la audio y pantalla completa. Aquí podemos colocar algunos textos. Por ejemplo, Historia. Aquí puedo colocar algunos urls. Por ejemplo, yo voy a poder guardar el enlace. ¿Sí? Para poder yo en algún momento consultarlo. Estos son los colores que estoy utilizando. Puedo cambiarlos. Color rojo, naranja y un turqués. Las letras en este caso son negras. ¿Ok? Bien, entonces yo los puedo cambiar cuando le clic en el fondo. Puedo variar el color. Si colegas, aquí de igual manera, puedo variar el color de la banda. Y este es el color de la barra, que también puedo variar. Para depender mucho de mí. O de lo que ustedes, o el grado, cuando ustedes estén trabajando, o de nivel. Si son inicial, primaria, hay que tratarles colores bastantes sentidos y abatidos para el niño. Bien, en esta parte vamos a encontrar para, vamos a ser un poco más grande, para verificar los sonidos de correcto o los sonidos de incorrecto. Pero para que se ativen esos sonidos, tienen que estar acá, como el check. Ah, activados. Bien. En esta parte, nosotros vamos a colocar una imagen que quisiéramos de repente que aparezca en la parte de la banda. Aparecería ahí. Si nos colocamos en la imagen. Y, bien, hasta ahí hemos podido analizar de manera bastante interesante la interfaz, que de alguna forma nos va a ser bastante útil. Si nosotros queremos tener un fondo para nuestro libro, podemos arrastrar cualquiera de las imágenes que vamos a encontrar en esta parte. Bien, aquí también vamos a encontrar algunos botones, por decirles, de una herramienta, la cual, si yo selecciono mi imagen, por ejemplo esta, y al dar clic, vamos a colocar otro color, al dar clic sobre esta herramienta, se va a habilitar para poder yo, por ejemplo ahí, poder agrandar o disminuir la imagen. Una vez agrandar o disminuir, lo que tengo que hacer es aplicar y luego guardar. Para que puedan guardarse los cambios, aplico y guardo y cierro. Entonces ya las imágenes se han agrandado. Bien, colegas, en esta parte vamos a encontrar, bien, algunos checks, algunas X, que es lo cual nos indica que estamos eliminando tal acción que hemos implementado en este momento. Bueno, estamos entonces ahí con la interfaz de la configuración, que es una de las partes importantes para o antes de iniciar el link. Bien, colegas, muchas, muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra interfaz de el link. Gracias.